El sistema de información agraria se conceptualiza como un proceso dinámico en el que participan personas, máquinas y una serie de procedimientos para recopilar información, consolidar, analizar y evaluar y proyectar eventos y datos. De carácter exógeno o endógeno, de íntima relación con el negocio agropecuario, traduciéndose en información cuantitativa y cualitativa, la cual respalda la planeación, el control y las operaciones con un carácter uniforme para su utilización, como base para la toma de decisiones. El propósito del sistema es ser una plataforma que dinamice la información, desde las dependencias que producen información agraria hasta los productores. El propósito es que esto se convierta en una herramienta para que los productores reconozcan y evalúen técnicamente las situaciones de organizaciones y mercados. La idea es que se produzca una respuesta sobre su organización o empresa y su entorno comercial, así como lograr actitudes que permitan elevar la productividad y, por lo tanto, la rentabilidad, lo cual se logrará mediante la relación del sistema y la toma de decisiones inteligentes. El marco legal en el que se basa esta propuesta es el decreto legislativo 1082, que se creó el sistema integrado de estadística agraria conformado por los órganos del Ministerio de Agricultura. Los órganos adscritos al sector, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y sus diferentes dependencias en la materia, que por la neutralidad de las funciones produzcan información estadística agraria. Además que el Ministerio de Agricultura dirige, consolida y coordina a nivel nacional con las diferentes entidades conformantes del sistema de información. La recopilación y acopio de la información estadística que se produzcan, ¿no? Pero, a la vez, mediante un decreto supremo 014 del 2012, AG se crea la Red Nacional de Difusión de Información Agraria Especializada, a la que denominamos Red y Agro, como un espacio de coordinación para optimizar la intervención conjunta de los tres niveles de gobierno en la generación, el acceso, la difusión y el uso de la información agraria en los distintos grupos de interés, especialmente los pequeños y medianos productores agrarios, participando en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Difusión de Información Agraria del Sector Público Agrario. Pero, a nivel regional, nosotros, en la libertad, no vamos a trabajar con dos espacios, o sea, uno el sistema integrado de estadística agraria y el otro el red y agro. Nosotros vamos a fusionar, digamos, este espacio y vamos a establecer que, para nosotros, la red del servicio de información agraria que involucra el sistema integrado de estadística agraria y a la red de información agraria especializada va a estar conformado por un solo espacio, ¿no?, que articule, que permita la articulación de los tres niveles de gobierno para generar información agraria y poder esta llevarla hacia los productores, para que ellos puedan tomar decisiones con respecto a la toma de decisiones con respecto a los mercados especialmente. Queremos que ellos utilicen, que ellos accedan a la información y la utilicen para tomar decisiones, tanto del nivel estadístico, del nivel técnico e incluso del nivel legal. Si bien es cierto, hay otras áreas en el sector agrario que producen información técnica, hay áreas que producen información estadística, hay áreas que producen información legal, pues a través de esta plataforma lo que queremos es que al final logremos que la información llegue al producto. Porque un país con personas bien informadas es un país que puede lograr el éxito, que lograría el éxito. También podrán ser miembros, por eso, de este sistema de información agraria, otras instituciones públicas y privadas que intervengan en la actividad agraria y promuevan la investigación y produzcan información agraria. A nivel regional, lo preside el gobernador regional, quien delega en la Gerencia Regional de Agricultura. Y la Secretaría Técnica está a cargo de la Oficina de Información Agraria. Entonces, el objetivo, como estoy indicándoles, es contribuir al acceso de los usuarios, especialmente pequeños y medianos productores, a los servicios de información agraria del Gobierno Regional de la Libertad, de la Gerencia Regional de Agricultura. De las diversas dependencias, programas, organismos públicos adscritos y proyectos del INNAGRE, así como de otras dependencias del ámbito regional, en especial los gobiernos locales. ¿Cómo va a funcionar esto? Muy bien. Estamos ante un avance de la tecnología de la información y la comunicación, y queremos aprovechar al máximo esto. Si bien es cierto, hay entidades, hay entidades que nos han indicado que todavía hay lugares en los que la tecnología no ha llegado plenamente, pero vamos a adelantarnos de tal manera de que esto que nos están comentando de la fibra óptica, de la banda ancha, para la sierra en especial, nos está ya indicando de que es muy probable que el año que viene se comience a dar ya con fuerza lo que es el avance del Internet en la sierra de nuestro país. Y no solamente eso, sino de que más de un 80% de personas y productores cuentan ya con celulares, y sus hijos también, donde inclusive he podido observar que lugares donde no hay Internet o no hay una cabina de Internet, sin embargo, ellos están comunicándose por WhatsApp, están comunicándose a través de sus correos electrónicos. Es decir, la tecnología de la información ya llegó, ya llegó, pero aún así, paralelo a este sistema, haremos llegar en forma física información que no se desfase en el tiempo, ¿no?, para que ellos puedan utilizar especialmente la información técnica y la información legal. Entonces, para esto, cada dependencia de la Gerencia Regional de Agricultura, y dependencia del gobierno regional y los gobiernos locales en el ámbito del Departamento de la Libertad, se constituirán miembros del sistema de información para efectos, cada uno será, lo llamaremos, un nodo. Un nodo es un punto central en la red de información agraria y representa a una dependencia. Entonces, tendremos un nodo regional que está dirigido por la Gerencia Regional de Agricultura, quienes deberán liderar la red de información, inscribiendo a cada uno de los coordinadores de los nodos de los participantes en el sistema de red de agro de la libertad. Y luego tenemos los nodos provinciales, que van a estar liderados por las agencias agrarias, que liderarán la red provincial, pues, entonces, matricularán a las organizaciones, empresas, productores agropecuarios, productores independientes, a los informantes agrarios, que son nuestros grandes apoyos, nuestros grandes aliados en el campo, así como las dependencias e instituciones en el ámbito provincial, tanto del sector público como del sector privado. Y, por último, vamos a tener el nodo municipal, que va a estar a cargo de los gobiernos locales, que formarán parte de la red de información agraria y serán responsables de la difusión de la información entre los ciudadanos de su jurisdicción. También hemos pensado en trabajar con los usuarios de agua, ya que ellos también están organizados en junta de usuarios de agua y comisiones de regantes, e incluso comités, que van a formar parte de una red de información agraria de riego, ¿no? Cada nodo, tanto en cualquiera de las condiciones, debe tener un coordinador. Es decir, un coordinador que permita que la información que llegue, ya sea del nodo nacional o que llegue del nodo regional, o que llegue del nodo provincial o del nodo local, sea el que la redistribuya, la envíe nuevamente a sus usuarios, ¿no? Independientemente de la entidad, esta red en cada una de las dependencias es una red propia. Lo que hacemos ahora es permitir que la red de información esté activa siempre, ¿no? Para eso debemos tener un coordinador. Entonces, ¿cuáles son las labores de este coordinador? Va a construir permanentemente un directorio de personas dentro de su dependencia, organización, institución, municipio, según la necesidad de información que requiera. Fíjense, no es posible generar una red hacia afuera si es que no tenemos integrado el interior de nuestra dependencia. Se ha dado casos, se ha dado casos en los que la información de una dependencia solamente la maneja cierto grupo y eso es una debilidad para la institución, ¿no? O se da caso de que nos enteramos de algunas cosas que se está dando dentro de nuestra institución en los pasadizos, en forma extraoficial. Entonces, la idea es que este coordinador construya un directorio, una red interna primero de su dependencia, ¿no? Y luego que ha construido esa red interna, pues tendrá que darle siempre mantenimiento y poder seguir construyéndola permanentemente, ¿no? Y luego de eso, construir permanentemente un directorio de personas fuera de su dependencia. Ahí sí hablamos ya de los aliados, de aquellos que nos van a ayudar a poder fortalecer el sistema de información y además a fortalecer el servicio de información agraria hacia los productores y hacia los empresarios. Entonces, luego de que ha construido el directorio interno, va a construir un directorio de personas fuera de su dependencia, según la necesidad siempre de información que requieran. Para esto, hemos elaborado un formato para que se inscriban cada uno de los productores o de los miembros de una institución o de un nodo y también tanto interna como externamente. Luego de eso, que ya tiene inscritos a las personas de su red, va a tener que crear un correo electrónico, ¿no? Que lo identifique como el, como que pertenece a Rediagro La Libertad. Para esto pondrá, por ejemplo, una, vamos a poner nombre.rediagroll.gmail.com O sea, usamos el Gmail porque el Gmail nos permite utilizar como 15 gigas, ¿no es cierto?, de espacio, nos permite el envío de, de, de correos que son pesados también a través, a través de, de los aplicativos que tiene el Gmail. Entonces, puede ser, por ejemplo, si se tratara de la Municipalidad de Santiago de Chuco, su correo podría ser muni-stgo-desantiago-de-chuco.rediagro-ll.gmail.com Si se tratara de la Junta de Usuarios del Valle Jequetepeque, podría ser ju-jequetepeque.rediagro-ll.gmail.com Si se tratara del PSI, diría psi.rediagro-ll.gmail.com Y así podemos ir generando nuestros, nuestros correos. Una vez creado ya el correo, ahora, como ya tenemos la, el directorio de nuestra red interna y qué información requiere cada una de las personas, entonces vamos a formar listas. O lo que se llama dentro del Gmail, formar grupos, ¿no? Que nosotros le llamamos lista de interés. Por ejemplo, puede ser un grupo que diga precios, o otro grupo que diga datos agrícolas, otro grupo pecuarios, otro grupo que diga hidrológico o hidroclimático, si es que quiere tanto el clima como la situación del agua. Manuales técnicos, sería otro grupo, datos agroindustriales, compra-venta, investigaciones, perfiles de mercado, normas legales, etc. Una vez que ha formado, que ha formado estos grupos dentro de, por lo menos, aunque no los tenga todavía llenos, pero ya lo ha formado los grupos, los ha denominado, entonces ya comenzará a ingresar dentro de cada grupo del listado que tiene de sus aliados inscritos, ¿no? De todos los participantes de la red. Entonces, una vez, por ejemplo, que todos los que han pedido precios, ya los incluyó dentro del grupo de precios, entonces, sencillamente, cuando le lleguen los precios, ya sea de la sede nacional o de la sede regional, lo que tendrá que hacer es enviarlo y pondrá, pues, en el correo precios y aparecerán todos los inscritos en precios y se envía. Ahora, eso no implica que una persona que necesite, que sea inscrito en precios nada más, que mañana necesite un plan, un manual técnico, pues ya lo tiene que solicitar. Y la red va a funcionar de esa manera para poder atender las solicitudes que no se dan siempre. O sea, estamos hablando de solicitudes que se dan siempre, para eso formamos los grupos. Pero eso no implica que puedan solicitar cualquier miembro de la red otro tipo de información. Y la red, ahí se va a demostrar que es potente y que podrá atender las necesidades, no importa la distancia en que se encuentre el usuario, ¿no? Para eso también hay que identificar a la dependencia de su ámbito, según la información que manejan y pueden proporcionar para esto un inventario, ¿no? Los nodos, como las agencias agrarias, los gobiernos locales, las OPDs, o sea, los organismos públicos descentralizados del gobierno central, juntas de usuarios, ONGs, se constituyen en un centro de información, desde donde se establecerá un flujo de información hacia sus usuarios miembros, con la información que reciban diariamente de los otros nodos, ¿no? Así mismo, los nodos de la red de información agraria municipal, la red de información agraria de organizaciones productores, la red de información agraria de usuarios de agua, remitirán información hacia el nodo regional y provincial, de ser el caso. ¿No? Eso, muchos podemos pensar de que la red es un lugar donde yo pueda, voy a poder solicitar este, voy a poder solicitar información. Pero no solamente es eso, sino que la red de información agraria, lo que busca es que haya, sea un flujo de información donde uno pueda interactuar. O sea, tenemos la red de agro nacional, enviará información a la red de agro del gobierno regional, o sea, a la red de agro departamental, o regional, como le llaman, ¿no? Entonces, el red de agro nacional manda al red de agro regional, el red de agro regional envía a sus nodos provinciales la información. Y los nodos provinciales lo envía hacia las agencias y también al interior de su dependencia, a la red interna y a la red externa. Igual el Consejo Municipal hará lo mismo a través de su coordinador, enviará la información que recepciona hacia sus usuarios internos y hacia sus usuarios externos. De esa manera va a poder funcionar. Pero, pero, de repente el nodo provincial requiere alguna información de la red de agro del gobierno local. Entonces, este podrá atenderlo. De eso se trata, que haya un flujo de información y que todos sepamos, ¿no? Hay gobiernos locales que están haciendo muy buenos trabajos en el sector agricultura, pero que en realidad no se contabilizan porque no sabemos. Entonces, la idea es que se vaya conociendo. Por ejemplo, el gobierno local podrá hacer su pequeña red, primero interna, ya sea inscribiendo a su personal, o a sus gerencias, sus gerencias u oficinas, a los jefes, qué tipo de información requieren, y luego también tendrá que hacer la apertura de esta inscripción hacia las empresas u organizaciones con las que trabaja, las organizaciones de base, y también con sus agentes municipales que se encuentran, pues, en todos los centros poblados, ¿no es cierto? Y esa es la fortaleza, ¿no? Esa es la fortaleza. Pero también, también el gobierno, la red de agro provincial que está a cargo de la agencia agraria, también tendrá entonces su red, ¿no es cierto? Dentro de la provincia. Involucrará a los medios de comunicación, a los gobiernos locales, ¿no? También puede tener algunas ONGs de repente, a las organizaciones de productores con las que trabajan, a las pequeñas y microempresas con las que trabajan, a las autoridades locales, y tiene una relación continua con lo que es el red de agro nacional. Y el red de agro nacional se interrelaciona, e ida y vuelta, como vuelvo a repetir, con el red de agro regional. Y el red de agro regional, entonces, tiene principalmente dentro de toda la red, a los red de agro provinciales. Y a todos los jefaturas de las OPDs del Ministerio de Agricultura, a las ONGs que tienen carácter regional, ¿no? A los proyectos especiales, también, ¿no? Y de esa manera, y de esa manera, podamos articular grupos mayores a nivel regional. Entonces, la red de agro nacional envía a la red de agro regional, esta distribuye la información a todos sus aliados, pero no solamente se va a distribuir información que viene de la red de agro nacional, sino también aquella que produce esta red. Entonces, esta es la esencia, digamos, de... Esta es la esencia del sistema de información agraria. Esperamos de que nos hayan atendido o entendido, y también nos hayan atendido, porque a veces escuchamos y no entendemos nada, pues, cualquier otra consulta, nos pueden llamar al 044-2142-70, que es la Oficina de Información Agraria. Estamos para servirles y esperamos que nos... Se integren a esta red de información agraria, para que el servicio de información agraria que brinda el Estado pueda llegar hacia los productores, pueda llegar hacia los... Las pequeñas y medianas organizaciones. Muchas gracias.